¿Estás lista? ¡Ah! Creo que sí. ¡Ah! ¡Bogo, Boe! ¡Vinieron! Las bebidas están en la hielera y los introvertidos en el área de juegos. Espacio seguro para introvertidos. ¡Perfecto! Expulsar. Ok, te diviertes y haz amigos. ¡No lo haré! ¡Ah! ¡Qué día! ¡Muero por ya jugar para poder desestresarme! ¿Empezar? ¡Ey! ¿Qué haces? Solo buscando un lugar para mis plantas nuevas. ¿Más plantas? ¡Amiga, tienes un problema! ¿Dónde está la comida? ¡Ah! ¡Bowie! ¡Tienes demasiadas plantas! ¡Ah! ¿Qué te hace pensar eso? Oh! ¡Ah! Mi amigo pequeño debe ser tratado con cuidado Una ráfaga fuerte se los lleva al viento Mi amigo pequeño se ve joven para su edad Pero si les llamas adorables se vuelven locos Mi amigo pequeño quiere ser atleta Lastima que por su tamaño sea fácil ganarles Mi amigo pequeño protesta todo lo que digo Pero no lo puedo escuchar Porque está muy lejitos Ándale, sí, un poquito más cerca ¡Escuché tripita sonar! ¡Nieta! Eres puro huesito y piel Abuela, en realidad estoy llena de la comida ¿Tus padres no te están alimentando? ¡Ay, Dios! ¡Qué niña tan hambrienta! ¿Qué tal la langosta, señoritas? Se cayó una pestaña en mi langosta ¡Quiero otra! Enseguida me encargaré de eso inmediatamente ¿Y la suya, señorita? ¡Ay, muy buena! ¡Gracias! Todos ustedes han sido amigos asombrosos Pero solo puede haber un mejor amigui Van, tú me ayudaste a mudarme la semana pasada Mark, tú fuiste por mí al aeropuerto Bowie, tú te comes mi comida Así pregunta Pero solo puede haber un ganador Y mi mejor amigui será Bowie, tú eres la mejor mejor amiga Que un bogo puede perder Como sea, perdedor, nos vemos en casa Hola, amigos, aquí Bogo Y mi amiga Boy está bien buenota Dale, chica Muy bien Modelo, justo frente de mí No soy nada fotogénica Yo no veo para nada eso Visión de la amistad ¡Oh, bogo! ¿Puedo tener mis ojos de regreso? ¡Oh! Parece que ya es hora de mi nacimiento Me pregunto qué signo ascendente sere ¡Capricornio! ¡No, no, 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 no! ¡No! Lo siento mucho, señora Su hija es temperamental y gocéntrica Hacimos todo lo que pudimos ¡Oh, están bien lindos! Especialmente tú, azulito Nuestros introvertidos asustan al inicio Ella no es usualmente amigable ¿Es esto a lo que huele, chica? Creo que le caes bien Parece que necesita recarga Eso le tomó mucha energía ¡Es perfecta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!